¡Hola a todos! ¿Cómo estás hoy? ¿Estás listo para otra clase de video aquí en YouTube TV? ¡Vamos! Hoy vamos a trabajar pronunciación. Hay algunas palabras como, por ejemplo, que siguen todas el mismo patrón. Son todas una sílaba, un sonido G-B-E, y luego, al final, el otro sonido es el sonido R, puro sonido R. So, we're gonna work on it. Parece fácil, pero simplemente lo que hay que hacer es romper el diptongo, y para eso tenemos que separar claramente las dos sílabas. Por ejemplo, tenemos silla, sería escrito chair, ¿vale? La pronunciación sería chair. Para eso tenemos que separarlo bien, bien. Una sílaba por un lado, che, y luego la otra, el sonido R. We're gonna work first. Vamos a trabajar primero en el sonido R. El sonido puro R, que nos cuesta un poquillo de realizarlo, porque es un sonido que no existe en castellano. Pero bueno, a la inversa a ellos solo nos cuesta más. El sonido este R es casi imposible para los ingleses angloparlantes. Entonces vamos a trabajar un poquillo, que seguro que si lo trabajamos un poco lo conseguimos. El sonido este R, R, sobre todo el inglés americano. Dices que el inglés británico es un poco diferente, es un poco R, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en ese que siempre aconsejamos un poco más el americano, porque realmente para nosotros los hispanohablantes es mucho más sencillo de hacer. Vamos allá. ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, con el sonido este R, realmente se consigue muy sencillo. Una lección muy fácil de fonética, echándolo para atrás, así de esta forma. R, 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 R. Realmente sería lo similar a cuando imitamos a un perro cuando se enfada, que hace R, lo mismo. Pues eso es el sonido R perfecto, ¿vale? For example, si decimos, ¿cómo se dice profesor? Se dice, teacher, R, R, teacher. Nunca sería teacher, porque echamos la lengua para adelante. Si la echamos para atrás nos sale el sonido, teacher, R, R, R. ¿Vale? R. Quedaros con eso. Praticadlo en casa. Algún día haremos un vídeo específico solo para eso. Pero bueno, simplemente con esta pequeña lección básica ya para poder coger esto un poco. ¿Ok? So, vamos a trabajar un poquillo, volviendo a lo que he dicho antes, a lo de las palabras estas. For example, decimos, silla, chair. ¿Cómo se dice oso? Sería, pues, bear. Lo mismo, tenemos, la primera sílaba por un lado, B, sencillísimo, B, B, B. Y luego el sonido de berre, R. Entonces, la forma de trabajarlo es, primero, por separado. Decimos, B, R. B, R. Que no sea B, ER. ¿Vale? B, R. Y dicho rápido, bear. Si os fijáis, digo brr. Si hago el diptongo, suena mal. Entonces, hay que separarlo mucho. Bear. ¿De acuerdo? For example, ¿cómo se dice aquí? Se dice escrito JERE, pronunciado here. ¿Vale? Bien pronunciado here. Lo mismo. He, R. Here. For example, ¿cómo se dice aire? Air. Lo mismo. E, E, E. E, R. Dicho rápido, air. No podemos decir ER. Sin más, ¿vale? Air. Una muy buena, que siempre cuesta. Pelo. Dicho, escrito Jair. ¿Vale? H-A-I-R. Bien pronunciado. Hair. Lo mismo, el primer sonido. He, he, he. Con la H aspirada, siempre. He, he. He, R. ¿Vale? Por ejemplo, hasta tenemos el caso. Por ejemplo, que si no rompemos bien el diptongo, ¿cómo nos sale? Her. Her es el pronombre objeto de ella. Her. Her. Pero pelo, bien dicho, con el diptongo roto. Hair. Dos sílabas. He, R. He, R. Hair. ¿Ok? ¿Ok? For example, como diríamos, el pelo de ella. Sería, her, hair. Her, hair. Her, hair. Cuesta un poquillo, ¿ok? Pero si trabajamos, ya veréis que daréis un paso súper, súper grande con la pronunciación. Otra palabra que siempre nos cuesta mucho a la hora de aprender inglés, ¿no? Todos sabemos el significado. ¿Dónde? Escrito U-E-R. ¿Vale? Todos sabemos el significado. La sabemos utilizar. Pero la pronunciación siempre cuesta un poco. Porque nos cuesta bastante el separar las dos sílabas. Lo mismo, sería U-E-U-E, sonido U-E-U-E, y luego el sonido R. Er. Dicho bien, where. Nos tiene que sonar bien las dos sílabas, si no, nunca queda bien. Where. ¿Dónde estás? Where are you. Si decimos mal, where are you. No, no suena bien. ¿Vale? Where are you. Lo mismo, practicarlo. Where. ¿Vale? W-E-R. El mismo sonido R. Where. ¿Vale? Hay millones de ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo se dice miedo? Fear. ¿Cómo se dice allí? There. Lo mismo, el sonido TH. D-D-D. D-E-R. There. Perdón, D. D-E-R. There. ¿Ok? ¿Cómo se dice cerveza? Que siempre nos liamos contra cerveza oso. Oso, bear. Cerveza, beer. Realmente eso hay que cambiar la primera sílaba. B-E-R. B-E-R. Oso sería B-B-B, y cerveza, B. Con lo cual, B-E-R. ¿Quiere una cerveza? I want a beer. No, I want a beer. No, I want a beer. ¿Vale? ¿Cómo sería, por ejemplo, cerca? Cerca sería lo mismo. Escrito N-E-R. Pues lo mismo. N-I-R. Near. ¿Ok? Near, chair, there, hair. Easy, right? Fácil. Algo un ejemplo más. For example, ¿cómo se dice justo? Escrito fire, ¿vale? Pues sería fair. Lo mismo. C-E-R. C-E-R. Fair. Fair. Lo mismo aquí, por ejemplo, si no rompemos el diptongo y lo hacemos todo junto. Fur. Pues, ¿qué es fur? Escrito fur. Es la piel de animal, de pelo animal. Fur. Pero tenemos que separarlo bien y decir fair. Fair. It's fair. Es justo. It's not fair. ¿Cómo decimos el juego limpio que está de moda? Fair play. ¿Vale? Juego limpio, juego justo. ¿Ok? Espero que lo hayáis entendido. Creo que es bastante sencillo. Es cuestión simplemente de trabajarlo. Ser un poco exigente con vosotros mismos con la pronunciación. Una cosa que ayuda mucho es grabaros a vosotros mismos. Yo, cuando estudiaba, lo que hacía era grabarme siempre. Me grababa, me grababa, me escuchaba y decía a repetir, a repetir. Era un poco exigente conmigo mismo, un poco rarillo. Pero bueno, la verdad es que funciona si lo hacéis. Entonces, yo os recomiendo que seáis un poco exigentes, que lo escuchéis y seáis capaces de distinguir bien los sonidos. C-E-R. 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 Y, ¿qué más? Por supuesto, podéis dejaros un comentario aquí con dudas, videos que queráis que hagamos. Cosas que os surjan inquietudes. Pues no lo preguntéis si aquí abajo y nos atendemos todas. ¿De acuerdo? Y también os dais un me gusta, por supuesto. Y nada más, a practicar. Ya sabéis. Ok. Bye bye. See you later. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!